Estamos aquí en la nueva edición de MF Show, la verdad que la familia va creciendo y estamos muy contentos de teneros aquí a todos y de poder volveros a recibir para presentar la siguiente edición de 3M MF Show Woman. Lo primero, bueno, agradecer a todos los que hacen posible, en especial a Ayuntamiento y a los patrocinadores, como está aquí 3M, el Corte Inglés y LG, que ahora les iremos contando un poco por qué están aquí y qué contenidos de estrella va a haber, a todos los que habéis venido, a los diseñadores y a las marcas, que sin ellos no sería posible esta pasarela. Hoy presentamos una iniciativa que se va a desarrollar durante los días 3 y 4 de febrero, que muestra lo que es la colaboración público-privada del Ayuntamiento de Madrid con MF Show para presentar la moda en la calle. Va a ser realmente un espectáculo que se va a hacer en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y allí va a innovar en lo que es la presentación de la moda para que Madrid se convierta en un centro de atracción, no solo para el turismo de compra, sino también para que disfruten todos los madrileños de la moda. Bueno, pues segundo año aquí patrocinando la Madrid Fashion Show Woman con 3M, así que estamos muy contentos de volver a estar aquí. Realmente los resultados que hemos tenido han sido muy positivos y por esto queremos seguir apoyando a este gran evento. Como novedad este año queremos aportar un nuevo concurso, una nueva de entender el mundo de la pasarela. Lo que vamos a hacer es iniciar el primer premio 3M al mejor diseñador. Lo que vamos a hacer es traer todo el mundo de la moda y de la belleza al consumidor, por eso vamos a hacer que el consumidor sea el que vaya a votar el mejor diseñador. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde 3M? Desde 3M lo que vamos a hacer es patrocinar el siguiente desfile de este diseñador que va a salir ganador. El 5 de febrero se van a poder votar en la página web de 3M Backstage.es y también en la página web de MF Show. El ganador se va a desvelar el mismo día 6 durante los desfiles, así que estar todos atentos para ver quién es el ganador que va a conseguir el patrocinio exclusivo de 3M. Hola, soy Araceli de la Fuente, de LG. Soy Miguel Palacio, diseñador de moda. Estamos aquí porque queremos contaros un proyecto que nos ilusiona bastante tanto a LG como a Miguel Palacios y básicamente es presentaros el primer show de moda virtual que se va a realizar en España. Gracias fundamentalmente a la colaboración de Miguel Palacio con nosotros y a la utilización del producto que pensamos mejor se adecua al mundo de la moda, que son nuestras pantallas de 98 pulgadas con resolución 4K. Bueno, para mí es un proyecto muy emocionante y responde a lo que siempre he querido hacer, que es presentar una colección de una manera dentro de mi casa, privado, pero que pueda verlo todo el mundo desde cualquier otra parte y a tiempo real. Entonces creo que la alta tecnología de LG me da esta posibilidad y estoy súper ilusionado con esto. No queremos contaros nada más, simplemente invitaros a que presenciéis este show de moda virtual que en breve tendrá lugar. Gracias.